Hola a todos, yo soy Lazy, bienvenidos de vuelta a Hellsplay, la última vez quedamos en que nos íbamos a pelear contra dos dioses Uno de la ilusión y otro de fuego, creo, si mal no recuerdo Ahora, las peleas que tuvimos fueron muy buenas, muy buenas, me agradó bastante el sistema de pelea El problema de este juego es que no te explica nada de botones, de que aquí te cubres, aquí golpeas, aquí es esto, aquí es aquello No, 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 tú lo tienes que descubrir por tu cuenta Lo cual, está bien, supongo, eventualmente lo tienes que descubrir Pero sí, no estoy acostumbrado a este tipo de tratos, claro que no Entonces, tenemos que buscar a ese par de sopencos y atacar Ok, vamos a concentrarnos Otro camino, ah Ya veo Por lo general siempre está cerca Ok, no me debo de guiar por los ojos Es el dios de la ilusión Entonces me imagino Ok, empujalo, empujalo Cállate ya Ok Ah, y olvidé decirlo, estamos a Algo Tenemos unas cuantas voces en nuestras cabezas Incluyendo la de Adam Satchenegger Pero no le vamos a hacer mucho caso Y sí, estoy investigando el área ¿Por qué? Ah, no, no, estúpido Maldita sea Ok, estamos de vuelta Esta vez no lo voy a echar todo a perder Ok Aquí hay cosas que brillan, ¿no es así? Ajá Ah Ok Aquí hay algo en el piso Que me está indicando Que puedo seguir adelante Tal vez Ya se abrió Muy bien Corre Eso es verdad Eso es verdad Todo lo que dicen las voces Es verdad Siempre háganle caso a sus voces Es lo que yo he aprendido A través de mi vida Muy bien Aquí le talle otro aspecto Que le agrega dificultad A este juego Es que nos estamos pudriendo Como pueden ver Mi mano Parece como si tuviera Caca Parece como si tuviera caca Entonces No queremos No queremos tener caca Por todo el cuerpo Claro que no Porque se está expandiendo A través de nuestro cuerpo Y nos tenemos que bañar Nos tenemos que bañar Para no morir De disentería Yo que sé Empujar esto Muy bien Muy bien ¿Quién es él? ¿Está dormido? Ok Ok ¿Qué hay aquí? Estoy investigando Muchachos Ah ya veo Un montón de huesos Un montón de muertos ¿Alguien va a pelear Contra mí ¿Acaso? Estoy esperando Una buena pelea Y no ha habido Nadie que Se atreva A desafiarme ¿O no? ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? Perfecto Finalmente Vamos a Luchar muchachos Ok 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 Olvidé completamente Cómo pelear Ok Ya recordé Ok Si es maldito Muere 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 Ok 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 Estamos logrando Muchachos Estamos pateando Traseros Estamos pateando Traseros Ah sí señor Te emperró Eso pensaste Eso pensaste Perro Ok Soy bueno cubriendo Pero tengo que aprender Cómo Cómo esquivar Esquivar siempre es bueno Y eso no lo he aprendido a hacer Ah rayos Ya terminó la pelea Y no aprendí Demonios ¿Qué clase de juego ASMR es este? Me gusta Muy bien Vamos a matar Yo vine aquí a matar Y no me voy a ir aquí Sin matar Tenemos que encontrar a esos dioses Tarde o temprano Me imagino que va a ser difícil Imagino que tenemos que subir por allá Pero Primero vamos a venir acá Ok Ok Tengo que encontrar a esa figura Que probablemente Este allá arriba Todo ha cambiado ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha cambiado? Muy bien Tenemos que encontrar esto En algún lugar Muchachos Ustedes me tienen que ayudar Uy ¿Qué es esto? Ok Ok ¿Puedo subir aquí? No puedo subir aquí ¿Ah? ¿Qué tal acá? ¿Puedo subir aquí? No Uy Espera Ok Tenemos que encontrar Este símbolo En algún lado Ah Ok Los cuervos Los cuervos Los cuervos Alinea Los cuervos Ah Ok 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 Yo entiendo Tengo que alinear Los cuervos Del bla 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 Ok Pero Primero tenemos que subir Me imagino No es así No es así No puedo subir Qué clase de juego Es este Rayos Miren Hay unas cositas Aquí colgando Y estas cositas Que están colgadas Las tenemos que hacer Tal cual Como el simbolito Aquel Pero yo creo que Tenemos que subir allá Ah Para poderlas ver bien Pero aquí el problema Es por donde estuvimos Ok Estoy viendo que hay Una especie de puente Por allá Por lo tanto Ok Entonces No podemos subir por ahí Pero tenemos que subir ahí Ahí hay un puente Y tenemos Lo que tenemos que ver aquí Y tenemos Este chivo extraño Ahora Tomando en cuenta Lo que hicimos La vez pasada Ah y acá Brilla extraño Pero tomando en cuenta Lo que hicimos La vez pasada Que era Pasar por una cuenca O por una cuevita O ven eso Ven eso Miren a lo que me refiero Ah Tenía razón Mira No hay puerta Hay puerta No hay puerta Hay puerta Ok Tengo que pasar por aquí Ya entiendo Ya entiendo No soy un completo estúpido Supongo Bueno Aquí vamos Ah y aquí está el lugar Al cual teníamos que subir Soy un genio Un genio Sin paralelos Tengo una espada Quería decir cuchillo Pero la verdad es que es una espada Lo que tengo Muy bien Muy bien Ahora sí podemos alinear Estas cosas Ok Ah Uh Ya casi Ah Tú puedes Ok Ok Uy Uy Ya merengues Tú puedes No Ok Ok Sí Sí Ya Ya casi Ah Ok Ah Finalmente Bien muchachos Muy bien Ahora vamos a colgarnos Algo ha cambiado Algo me lo dice Cuando digo algo me lo dice Me refiero a las voces Ah Fuego Ah Fuego Ese ya estaba Lo que ha cambiado Es que ahora puedo abrir esta puerta Y patear traseros Así es Así que vamos a hacerlo Es lo que ha cambiado Ah Abre Muy bien Nada nos va a detener Todos me observan Todos me observan Los árboles ahora tienen ojos Las piedras son los oídos El viento es el olfato De la madre tierra Y nos está olfateando Viendo Escuchando Cada paso que damos Otra puerta Sí Tenemos que escapar Pónganse de acuerdo Maldita sea Muy bien Uno me dice Sí, tú puedes Tú puedes Y otra vez No 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 Ok Valraven Ok Tenemos que alinear El símbolo De Valraven Ahora Aparentemente Tenemos que subir Por ahí Cállense Muy bien Entonces Ah Claro Claro Yo sé exactamente Qué hacer En estos casos Ok Vamos a ver Qué hay de diferente Blup Ok No veo Ninguna diferencia Bueno Pero vamos a pasar Por aquí Aquí Creo No, espera Esto está volteando Hacia acá Ah Ahí está el camino Pero antes de ir Por ahí Qué hay acá No hemos explorado Lo suficiente Muchachos Tenemos que Explorar primero Cuáles son Nuestras opciones Qué es lo que Vamos a necesitar En un futuro Uy Uy No estoy siguiendo la voz No estoy haciendo nada Uy Ah Pelea Puedo pasar por abajo No puedo pasar por abajo No tengo Ah Si lo tengo Muy bien Estoy listo para pelear Contra Valraven Ahora mismo ¿Dónde estás? Uy Así que tú eres Valraven Bueno Prepárate para que te patee El trasero Ok No puedo confiar en mis ojos Tengo que seguir su Su música Ok Tengo que pasar por aquí Porque es lo que estaba haciendo Últimamente Ah Ya veo Tengo que pasar por acá Ua Muy bien Muy bien Son las puertas De la verdad Yo pensaba que iban a hacer cosas así Como que no confiesen tus ojos Que a pesar de que ves una pared O picos Tienes que seguir caminando Porque para allá Escuchas algo Y no te pasa nada Mira ahí está Valraven Enfréntate a mí Maldito Deja de ser un cobarde ¿Qué vas a atrever? ¿Qué vas a atrever? Puedes Apoy a hacer un cobarde Pujas 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 Maldita sea Ah, ahí está el cambio Muy bien Esto está bastante interesante Me está gustando mucho este juego Por ahora Bien, muy interesante Muy interesante ¿Qué? Ni siquiera lo encontré ¿Cómo lo pierdo si ni siquiera lo he encontrado? Ok Ah Desde aquí puedo Uy, me asustó a esa cosa Es extraño porque Se supone que Las voces me deberían estar hartando O perturbando O haciéndome sentir como que estoy loco Pero en realidad Hacen completamente lo opuesto Me siento bastante acompañado Y, um Sí Siento que Me siento tranquilo Tranquilo Sí Ok Aquí hay un detalle Aquí Había un puente Que me llevaba a no sé dónde Claramente hay algo que no estamos viendo Y no podemos completar Y no podemos completar Ese símbolo Desde ahí Entonces Tiene que haber otro camino Ahora no hemos investigado Estas puertas Ni qué son Podemos interactuar con ellas Mira Tienen estas maderas Ah ¿Puedo tocar estas maderas? Ah Maldita sea Claro que sí Ah Ya puedo abrir Ok Vamos a ver la otra Ah No Después de años Finalmente Ok Ya entendi Su nombre es Valraven Ya Ya Pueden estar Pueden estar tranquilas Ya Ya sé cuál es el nombre ¿Está por aquí? Ok 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 Uh Uh Ok Espera Ya hemos estado aquí Pero acá no Finalmente Ahí está Maldito Tengo que concentrar Ah Muy bien Toma eso Valraven Muy bien Algo ha cambiado Chicos Algo ha cambiado Vamos voces Díganmelo Algo ha cambiado Definitivamente Algo ha cambiado Muy bien Muy bien Perfecto Aquí estamos Listos para enfrentar A ¿Cómo se llamaba? Lo olvidé por completo ¿Dónde está Valraven? Le voy a patear el trasero En este mismo instante Me hizo buscarlo Por horas Y horas Y horas Oh no Ya perdimos Ok Ok Esto es nuevo Oh no Son tantos acertijos Ok Tenemos a Lo que parece ser Un elefante O un mamut Oh un elefante Probablemente Sabían ustedes Que los cráneos De los elefantes Pensaban que eran cíclopes Por eso Tienen ese Y pensaban que Tenían solo ojo Por ese Por ese agujero Que tiene en la cara El cráneo Ustedes Pensaban que Era el cráneo Un Cíclope Así empezó La leyenda Puede que Lo esté inventando Todo Pero si Es lo que yo creo Ah miren Es por acá Ok Esto estaba antes No recuerdo Pero eh Ya encontramos El camino Supongo Muchachos Estoy listo Para pelear Este parece Un lugar de pelea Muchachos Wow Vamos a pelear ¿Dónde están? Bien Bien Muy bien Va el Raven Ya llegué Maldito ¡Ah! ¡Qué maldito! ¡Ah! Salía de la nada Y atacando así Nada más ¡Ah! ¡Oh no! ¡Oh! Así ¡Oh! Sí es maldito ¡Oh! Muy bien ¿Quién sigue? ¿Tú? ¿Tú? ¡Ah! Ya sé cómo esquivar Malditos Están en grandes problemas ¡Guau! ¡Guau! ¿Qué? ¿Qué? ¡Guau! Eso es lo que ustedes creen ¡Guau! 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 ¡Ah! Eso pensaste Criste que no te había visto ¡Oh! ¡Oh! ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más quiere que les pate el trasero? ¿Quién más, malditos? Eso pensé. Eso pensé. Muy bien. Continuemos, muchachos. Las violencias malas. Muy malas. Uy, miren, un lugar. Uy, miren, un lugar. Ah, sí, muy bien. Muy bien. Siempre es bueno conocer de los dioses. Ah, ¿qué está cocinando? Quiero comida. Ay, mira. Esta cabeza se parece a Arnold. Justo la que tengo en mi trasero. Pobre Arnold. Va a estar oliendo mis pedos todo el tiempo. Cuando me peleo y me asusto. Y Arnold está oliendo todo tu miedo. Arnold puede oler tu miedo. ¿Por qué no pasas por abajo? Ah, muy bien. Tú pregúntame a mí. Yo te digo. Sé exactamente lo que comiste. Ok. Estamos aquí. Y antes de bajar. Porque pudiera bajar, pero eso solo me va a regresar al mero principio, creo. No queremos eso. O sí, queremos eso. Ok, antes de bajar nada más quiero asegurarme que no es un mal camino el que vamos a tomar. Sí, como que no le gusta subir a muchos lugares. Ok, parece un lugar distinto, lo cual es bueno. ¿Sabes lo que es como dejar todo detrás? Tu casa. Los amados. Se acuerda profundo a los bosques. No apuntas a nada. Ya veo. El exilio hace sentido cuando se realiza. Que nunca realmente estén en el primer lugar. Ok. Ah. Oh. Uh. Y, miren eso. Ok, aparentemente. Tenemos que abrir esta puerta. Pero no nos van a dejar. Claro que no. Ahí está el maldito. El maldito cobarde. ¿Es aquí? ¿Es aquí? ¿Es eso? No, no. No, es aquí. Hay dos. Ok. No. This reminds me of somewhere. The forest. Where? Which forest? The forest in the wilds. The wilds. She left the wild. Oh. She went to the wilds a long time ago. Why did she go to the wilds? She wanted to fight her own darkness. She thought she could beat her own darkness. Did she beat her darkness? No. It nearly killed her, but she tried. Druth. Druth helped her. If it wasn't for Druth, she'd be dead. She can't beat her own darkness. She wanted to marry Dillion. Ah, se quería casar con su hijo. No, Dillion aparentemente era su hombre. Y ahora lo quiere rescatar. Muy bien. Muy noble de su parte. Ay, Dios, corró demasiado lento. Ok. Ah, ¿no hay puente? Sí hay puente. Vaya, vaya. Muy bien. ¿Qué encontramos en este lugar? Este lugar nos debe llegar a algún lugar, supongo. Todos los lugares te llevan a algún lugar. Yo sé cosas. Gua, gua. No, no. No, no. No, no. Estas voces burlonas. No me agradan. Ah, mira. Yo puedo empujar esto. Son las voces más juzgonas que he escuchado en toda mi vida. Y vaya que he escuchado muchas voces. Ok. Ok. Pasar por aquí. ¿Eso es lo que quieres? Que pase por ahí. Ah. Ok. Ok. El baile del cangrejo. Ok. Ok. Estamos logrando. Gua. Vaya. Podemos pasar por ahí abajo. Pero, ¿qué hay acá? Espera. No. Hay tantas cosas por hacer. Ok. Ok. Yo creo que desde aquí... Vamos a poder... Poder ver... Poder ver muchas cosas. Ok. Concéntrate. 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 ¿Qué estamos haciendo aquí? Uy. ¡Ay! Ok. Está bien. Porque, miren. Puedo abrir aquí. Ah, ya abrí la puerta. Ríense ahora, malditos voces. Ok. Ok. Pudiéramos pasar por acá. Ok. Ok. Dime algo. Los norteamericanos dicen que debes sacrificar para recibir. Ellos dicen cómo las runes fueron reveladas a Odin, solo en sacrificio. Él se encaró desde el árbol del mundo, y se encaró con una espalda, y dedicó una sacrificación a él mismo. Por nueve noches se encaró en el árbol sin comida o bebés, y al final se vio las runes debajo de él. Engañó a las Nornas. Sí, muy bien. Habían unas damas que se llaman Nornas. Esas Nornas tenían el conocimiento puro en las runas. Y Odin las quería ver, entonces se colgó para estar cerca de la muerte o algo así. Y pudo ver las runas. Se sacó un ojo. Pero bueno, y luego se hizo todo conocedor de todo en el universo. Pero bueno, este parece el lugar perfecto para dejar un video, si me lo preguntan a mí. Así que muchas gracias por ver, yo soy Lazo y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!